¿Cómo se están preparando para enfrentar a talleres en los cuartos de final de la Copa Argentina? Bien, tranquilos, siempre tomando estos partidos amistosos como para agarrar ritmo, ¿no? Esperemos llegar bien al 7, allá al Chaco. Luego de la eliminación de River y después eliminar a Banfield, vienen entonados y con mucha esperanza. Pensar que están a 3 partidos y ganan de la Copa Libertadores. Sí, esa ilusión no saca nadie, ¿no? Igual ya tenemos la esperanza, son 90 minutos, no es nada fácil porque talleres le ganó el último campeón argentino, así que no está difícil. ¿El cambio de entrenador los benefició? ¿A ustedes los jugadores les da lo mismo? ¿Es otro esquema de juego? Hay que acostumbrarse al juego del técnico, pasa que son dos técnicos diferentes que juegan de distintas maneras y hay que acostumbrarse a siempre a lo que quiere uno, ¿no? ¿Qué opinas de la Copa Argentina? Lindo campeonato. Para mí fue algo de jugar contra el River y todo eso que capaz que nunca lo vas a hacer en tu vida o capaz que sí, pero es algo emocionante jugar a la Copa Argentina. Bueno, ¿cómo te ves luego del partido de talleres? Fetejando. Fetejando.